El deportivo FAS, un 0 a 0 en... Volvió a no meter gol FAS En los últimos 5 partidos serían 425 minutos Bueno, y sigue manteniéndose en segunda posición, ¿no? FAS a un punto, bueno, excelentes matemáticas también de nuestro amigo el doctor Otra cosa que hablábamos el otro día con el profe, aprovechando la cancha Muy bonita Se ve bien, sí, pero creo que más bajita se vería mucho mejor Se podría hacer un fútbol más dinámico Que es lo que queremos, que es lo que quiere el entrenador de la selección Y que es a lo que se le apunta en el futuro de la competición del deporte o del fútbol nacional Tenías un reclamo para el profesor en este partido, ¿no? Ya lo comentamos, ya lo comentamos Porque también me tocó verlo un rato, escucharlo por radio Y todo el mundo decía que era expulsión, lo de Mario Martínez contra Reyes En una de las primeras jugadas del partido Es que, mira, hay algo bien divertido cuando oís los partidos en la radio Que los narradores son como bastante localistas, ¿verdad? Súper Tú estás viendo el partido y los estás oyendo a ellos Es un mundo distinto Y que ven, digo yo La gente que veía que vio, porque yo venía manejando, se venía riendo Porque hubo una jugada que fue tan rápida aparentemente Que dice, la lleva, y 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 la lleva ¿Y quién la lleva? Hablemos también de las rotaciones del club deportivo FAS FAS que ha tenido a bien tener este tipo de cambios Por ejemplo, Kevin Ayala como lateral por derecha La inclusión también de Clavito en ese tribote que ha estado acostumbrándonos el zarco Y pues arriba, con Dustin, extremos a pierna cambiada En realidad, pues jugó también Kevin por derecha y Dustin por izquierda Al final, cada uno con su pierna regular Y Luis Peralta como 9 ¿A qué se deberá que está teniendo estas modificaciones también en el zarco? Supongo que tiene que ver con la dosificación de esfuerzos, ¿no? No olvidemos que, si bien ya pasó hace un tiempo, entre comillas La participación en CONCACAF te sugiere una seguida de partidos importantes Ellos empezaron antes que la mayoría a trabajar Y entonces, para no desgastar el equipo en la fase final, digamos Del torneo y evitar lesiones como las que tuvieron en algún momento Hay que dosificar los esfuerzos de los jugadores para Que ya entramos casi en la fase final Llegar con el equipo completo Ok, ¿es un buen empate para Paz? Para mí, perdón Malo Mira, puede ser bueno porque va de visita Pero acuérdate que Paz con este empate ha ganado 4 puntos de 12 O sea, eso es un promedio bajísimo No es ni el 50% de los puntos disputados Entonces, en el contexto que esta fase es un mal resultado O sea, Águila ha ganado 12 ¿A qué tenés ahorita? Que Águila está ya a un punto de quitarte la segunda posición Entonces, en una polémica semifinales Ya Falla no va a tener la ventaja de cerrar en casa Claro, que no es tan determinante como la posición deportiva como estaba antes Pero siempre te da más confianza cuando vas a cerrar en tu cancha Entonces, yo creo que lo de Paz en sí ha sido un mal resultado Porque sigue sin meter goles Ha caído otra vez en aquella irregularidad, ¿verdad? Dos derrotas, gana en casa y después otro empate No logra, porque Paz debería de venir a estas canchas y ganar Por la jerarquía, por la posición, por el plantel que tiene Entonces, si no solo que logró el empate La verdad que el empate hasta mucho premio Para lo que Platense tuvo en ocasiones de gol por lo que hemos visto Entonces, no sé, yo siento que Paz llega ahora Ante un clásico, aunque Alianza va disminuido Pero con la presión de sacar un buen resultado Porque un empate y si Águila gana ya dio segundo lugar Sí, en el papel Águila parecería que tiene un partido más accesible que el de Paz Ok, Águila juega contra, visita a Chalatenango Mañana, al final pues En la situación también que está Chalatenango Podría convertirse en un partido accesible Y me llama la atención lo que menciona Lisandro Acerca de las oportunidades de gol que tuvo también Platense Porque en el primer tiempo Kevin tapa una del central de... Arizaba Arizaba Sí, el cabezazo Arizaba, sí, un tiro de esquina, un cabezazo Que Kevin tapa muy bien abajo Sobre el rebote Sobre la línea, sí Y sobre la línea y sobre el rebote Pues al final termina salvando también a Faz Manteniendo el cero Al final Faz también se mantiene en la segunda posición Esta es la que les mencionaba Una muy buena tapada de Kevin Y al final lo más importante para Faz es Ahorita mantener la segunda posición No estar pensando tanto en la primera posición Porque se está alejando un poco Alianza con seis puntos Sino mantener esa segunda posición Y como bien mencionaba Emiliano Hay que compararse el siguiente partido Hay que comparar la jornada Y en la jornada Águila lo tiene un poco más accesible Que Faz para poder optar por esa segunda posición Vamos a rapidito platicar acerca de los otros